¿Qué tal, amigas y amigos? Cuando nosotros no podemos comunicarnos con alguien porque no conocemos su idioma, aprovechamos algo que se llaman los gestos, porque a través de estos elementos nos podemos dar a entender. Fíjense que cuando llegaron los misioneros a estas tierras, pues ellos hablaban el idioma de los europeos, no conocían la lengua de los indígenas y para anunciarles el mensaje del evangelio, especialmente el nacimiento de Cristo y también la pasión de Cristo, que son dos elementos esenciales, utilizaron el teatro. Así es como surgieron las pastorelas por una parte y por otra parte surgieron las representaciones de la pasión de Cristo, como por ejemplo la de Ixtapalapa y otros lugares en la República Mexicana. Por esta razón, hasta el día de hoy, el teatro se utiliza como una forma de evangelizar, de hacer que la palabra escrita en el evangelio, a través de la actuación de algunas personas, pueda llegar más al fondo, más al corazón de quienes están presenciándola. Lamentablemente no existen muchos textos con los que las personas puedan auxiliarse y lamentablemente por falta de textos que se centren en el evangelio, encontramos grandes errores en algunas representaciones, como por ejemplo en la de Ixtapalapa, en la que se ha metido la famosa leyenda del judío errante que no tiene nada que ver con los textos del evangelio. Es cierto lo siguiente. La pasión de Cristo, si nosotros la leemos de corrido, no tardaríamos más de 15 minutos quizás en leerla. Por lo tanto, si tuviéramos que representarla, necesitaríamos añadir algunos elementos más para que las palabras que están allí puedan tener mayor fuerza. De esta manera que en el teatro siempre se ha permitido añadir algunos otros elementos, pero siempre inspirados en la base del evangelio. Este libro que quiero ofrecerles a ustedes se llama La pasión de Cristo. Está editado por Porrúa y precisamente en este libro yo trato de ofrecer los siguientes elementos. Hay comunidades que quieren representar la pasión de Cristo el Viernes Santo y ofrezco una versión corta, es decir, pocos personajes, pocos textos, porque o no hay tiempo para prepararla o no hay recursos para hacerlo. En cambio, hay comunidades que quieren tener más actores, más diálogos y por lo tanto mayor duración. Aquí ofrezco también la versión larga. Pero si en alguna comunidad quieren todavía y tienen tiempo para prepararlo, ofrezco también una representación para el Jueves Santo, todo lo que tiene que ver con la última cena, el lavatorio de los pies. Ofrezco también una versión para el domingo de Pascua, es decir, en el cenáculo cuando se aparece Cristo, y otra versión para el domingo de Ramos. De tal manera que en este libro de guión está inspirado en los cuatro evangelios para que la gente pueda ser evangelizada a través del teatro y además ofrezco otro elemento más para el Sábado Santo. Ustedes saben que en días, bueno, en años pasados más bien, el Sábado Santo se hacía la famosa quema de los Judas y en este caso utilicé esta tradición para hablar de la quema de los pecados capitales. ¿Qué tal si en lugar de quemar los Judas, estas figuras de cartón que representan el pecado como el demonio y la muerte como una calaverita, qué tal si hacemos algunas figuras en cartonería de los pecados capitales, de la avaricia, la gula, la envidia, la pereza, etcétera, y hablamos de lo que son estos pecados y después los destruimos. No tenemos forzosamente que utilizar la pólvora o el fuego para destruirlos porque los podemos hacer de tal manera que se desarmen y hacemos la gran fiesta porque se van destruyendo estos pecados por la resurrección de Jesucristo. Y como también cuando se acerca el día 12 de diciembre la gente está buscando, ay sí padre, pues yo tengo el Nicanmo Pogua pero me gustaría tener un texto para hacer la representación de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. También en este mismo libro que se llama La Pasión de Cristo está el texto para que la gente pueda hacer la representación de la de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, no solamente en teatro, sino también como teatro guiñol. De tal manera que esto puede servirles. Les recuerdo es de Editorial Porrúa y si alguien está interesado en hacer estas representaciones este año y no tiene guión, pues aquí ya tiene una ayuda para que pueda hacerlo. Si alguien está interesado en que se los envíe, pues puede escribirme al correo padrejosedejesus arroba hotmail.com, padrejosedejesus arroba hotmail.com y yo solamente les estaría cobrando los gastos de envío porque mi interés es ayudar a que la gente pueda tener este material. Claro, si en verdad lo van a representar porque hay que dejar que este libro llegue a las personas que sí lo quieren representar, que sí quieren hacer el esfuerzo para que el teatro sea una fuente de evangelización y además sea una forma de atraer a los jóvenes que les gusta el teatro, a los niños que les gusta el teatro y que esto fomente la unidad entre todas las personas. Editorial Porrúa, si ustedes lo quieren conseguir por su propia cuenta y también si quieren que yo se los envíe, pues padrejosedejesus arroba hotmail.com. Que Dios les bendiga y seguimos en comunicación.